¿Cómo viene el proyecto con el equipo Renault Fórmula 1 y cuánto los ayuda a ustedes? Viene bien, hay una relación amena con la gente de allá. Son consultores, o sea, tenemos una puerta abierta para consultar. Estamos planificando un nuevo viaje, que pronto se va a hacer. Y la verdad que nos acortó un montón de caminos y nos sirvió mucho para ver la ruta en dónde tenemos que seguir. Entonces, bueno, eso es invaluable. La verdad que no tiene precio. Que la gente esta nos atienda, nos contente los mails, nos atienda el teléfono, es una cosa que realmente no se consigue con plata. Entonces, a nosotros profesionalmente, al grupo, nos sirve muchísimo y nos hizo crecer un montón. ¿Ya se vio reflejado en pista? ¿Cambios o mejoras de ellos? Sí, sí, por supuesto. Más que todo en métodos de trabajo, ¿no? En métodos de simulación y métodos de trabajo y en conceptos generales del auto. Ellos nunca nos desarrollaron ningún elemento, por decirlo. Pero sí decirnos cómo trabajar y qué métodos usar para que nosotros nos encontremos nuestras soluciones. ¿Estamos muy lejos al nivel de ellos? Sí, vos calculá que ellos son para el chasis solo en Renault, son 600 ingenieros solo para chasis. Y 400 ingenieros más para el motor. Entonces, bueno, 1.100 ingenieros trabajando para dos autos, estamos hablando de tres órdenes de magnitud y lo que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros somos cuatro trabajando en el taller de ingeniería, que realmente somos un grupo numeroso para lo que es el automismo nacional, pero es realmente muy distinto. ¿A vos en lo personal te marcó? Sí, ni hablar, ni hablar. O sea, fue una experiencia única. Una cosa increíble y ojalá se repita pronto.